Voy a empezar dos líneas y tú cierras, ¿ok? ¿Entendiste? Ahora, conmigo ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué? Oye, mira cómo voy haciendo rap Con mucha adrenalina hoy me toca empezar Te toca empezar, pero tú ponte en mis zapatos Se trata de insultar que no entendiste este formato Mi flow, ¿sabes que acá te puede también aplastar? Si me pongo en tus zapatos, yo sí los desgasto más Tú no desgastas mis malditos zapatos Por favor, si con pedos el gel te cansa para poderte peinar Yo no me peino por la moda Me peino para ser él y así llevarme la corona Claro que sí, él está buscando la corona Porque no había indio y ya le tiramos la mona Me tiró la mona, pero en este debate Ya maté al puto rojo y aplasté esta tecate Pero espera, hermano, tú no puedes conmigo No puedes matar a algo que nunca estuvo vivo No puedo matar a algo que nunca estuvo vivo Dijo su biografía en un solo mal sentido Exactamente porque quieren ser rapper de planta Pero nunca le llegan al fantasma de Esparta No soy un rapper de planta, este vato se apesta No soy un rapper de planta porque lleno la maceta ¿Cómo ven al de planta? Según con sus trofeos Que une la primera porque vive en casas geo Que vive en casas geo, pero ¿quién te lo diría? La plaza es mi casa porque es mi geografía Exactamente, eso es tu geografía Así que ve decidiendo en qué banca duermes este día Ve a dormir ahí, y no es por macho Ve a dormir ahí triunfando como un gran perracho No mames, ¿cómo vas a ser un gran borracho Si con pedo sabe armar un bacho Y él no un champions? Ja, pero con un rancho escondido Encuentra a tu familia en el lugar más entendido No mames, en el clóset estaba el rancho escondido Bajak se metió por él, pero él le encontró a su tío Claro que encontró a mi tío y me dijo Ya está re tan listoso, no es desafío No, no, le dijo Hijo, rifas un chingo, ¿qué pedo? Saca el colchón, yo te lo inflo Tierra, tiempo, 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 tiempo Aplausos para estos dos cabrones Vámonos, empieza con Bajak No, ya empecé No, ah, empieza Barret One, Barret One Ahora, 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 ahora Son dos líneas Empieza Red One Pero esas manos arriba, banda ¿Cómo está el club? ¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Quiero ver a todos! ¡Rod, rod, rod, rod! ¡Esto es una fiesta, banda! ¡Tres, dos, uno, ¡vaya! Esta es una puta fiesta y no venirte a competir Pa' pronto él de dos líneas chingue a su madre Y te rapé después de mí Sí, sí, también después de mí Pero él va por dos multiplicado por mil Por mí, pero no te nena Seguramente que no hay rap Vas a sacarla de primaria ¿De tú uno más? ¿De uno más? Pero yo no soy obsceno Él es el que tiene puntos Pero hoy se van unos menos Unos menos No tienes nada para hablarme ¿Cómo te explico? Tengo tantos puntos ¿Por qué, pendejo? Estoy viviendo ahí en Tepito Está viviendo en Tepito Pero la neta seguro sorprende Él vive en Tepito Pero en batallas Nunca tiene el conector ¿El conector? ¿Qué le pasa? No entiende que nunca encanta Este rapero nunca ha sido barrio ¿Y es Santa Marta? Yo no soy del barrio Aunque sea de Santa Marta Siempre humilde con la banda Siempre, siempre firme banda La humildad no está peleada con la banda Pero sí con que te digan a ver Un 10 para la caguama Un 10 para caguama Pero yo soy el mejor Me pide un 10 para caguama Y yo le disparo el cartón Pero por favor no vale No tiene la verdad La caguama luce en el techo Como seguridad La caguama en el techo Como una seguridad Por si alguien se nos va Un taguito Allá también Es de Santa Marta Y me va a disparar un cartón Así las hacen con corcholata Y tu cantón Yo soy de Santa Marta No le disparo un cartón Te disparo un cuartito Con un hambre y con carbón Pero no me hable Que no tiene nada Para hablar de ganas Si eres un cartón Pero de puras medianas Sí Yo soy un cartón De medianas Y me lo llevo al rojito Porque nunca aguanta nada ¡Tiempo! Rido para estos dos cabrones Rido para estos dos cabrones Bantalla de apoyetas Ahora conmigo En cuenta de 3 2 1 Pasa Red Juan Aplausos para Bache Aplausos para Bache Aplausos para Bache Aplausos para Bache Recuerden que Bache Ya acaba de ganar unos puntos Al pasar aquí Y también puede estar luchando En la clasificación En la clasificación